¡Suscríbete al canal! Mi papá es un perdedor. No me deja beber cerveza Coors Ligt. Siempre quise beber Coors. Escuché cosas buenas sobre la cerveza Coors Ligt. Sé lo que debo hacer. Voy a robar la besa. Hola señor, déjame ver tus artículos. Te diré el costo de estos artículos. Compraré cerveza. Todos los artículos cuestan 6 dólares. Aquí está el dinero. De nada. Voy a leer un fanficción sobre Ash Ketchum siendo traicionado. Solo un niño soy, y yo creciendo voy exploro todo soy Caillou. Hay mucho que hacer, mucho por conocer, ven te invito, soy Caillou. Mi mundo gira, igual nunca es con mis papás mi camino hallaré, duro no crecer. Cuando me siento bien yo me divierto, soy Caillou, 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 soy Caillou, soy yo. Eso en verdad si paso en el 2014. Caliente, 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 caliente. Oh. Mi café es picante, mi lengua está ardiendo como un volcán. El final del flashback. Wey. Eres un egoísta. Eres un idiota. No me llames idiota, estúpido niño calvo. Caillou, ¿cómo te atreves a robar cerveza? ¿Por qué eres estúpido? Caillou, eres castigado por 396-749-888-492-029-948-nanosegundos. Caillou, ¿vas a ir a la cárcel por ver cerveza? Versión en español, doblajes internacionales Team Santiago, Chile.